Miren, más temprano abordamos el tema de la delincuencia y a mí me parece interesantísimo tratar de gestionar un dato que el gobierno no nos va a dar, evidentemente el gobierno no nos va a decir cuántos dominicanos se fueron por México o por Guatemala. Hay muchos que viajan primero a Panamá, de ahí, no sé por qué hacen eso, de ahí pasan a México y otros que viajan de manera directa a México, pero sería muy, pero muy importante ver si la, no sé si la embajada mexicana podía darnos esos datos. Sin embargo, ¿cuánta visa le ha otorgado en los últimos dos años a dominicanos? Porque yo te pregunto a ti, ¿qué busca un dominicano en México? No busca nada, salvo que sea de visita, ¿verdad? En el caso académico, para aquellos que van a alguna clase, exacto, que son mínimo. No, creo que no llegan a 25. Es decir, que tú no lo encajas nunca en un área de trabajo laboral. No, 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 no hay forma. Entonces, sería importante ese dato porque eso nos va a permitir a nosotros ver cuántos dominicanos y sus edades, porque miren, señores, que a veces, cuando uno plantea algo aquí, la gente cree que uno está hablando, tirándole piedra a la luna. No, 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 es que miren, eso es tan fácil como masticar chicle y montar bicicleta a la vez. Entonces, explico, si usted sale del país, usted sale del país mediante un pasaporte, ¿ese pasaporte genera una salida? Claro. ¿Verdad? Porque usted, el DNI sabe cuándo Francia sale del país y cuándo entra. Totalmente. Inmediatamente, vos cambian Francia ahí y te mandan un informe. Salió en tal fecha por tal aeropuerto, tal vuelo. Te lo voy a poner facilito. Existe lo que es el código QR de salida. Ahora, tú tienes que entrar a la página, te registra y automáticamente, cuando tú llegas a migración para entrar al proceso de salida del país, ellos ya tienen toda la información tuya. Entonces, fíjense ustedes, desde mi percepción y de acuerdo a lo que yo he podido visualizar, ¿verdad? De los jóvenes que se están yendo del país, ¿quiénes son? Jóvenes que no estaban estudiando, que tenían trabajo, por ejemplo, de bajo nivel y que veían pocas posibilidades de ellos avanzar aquí. Yo pudiera mencionarles, así de mi entorno, de mi entorno cercano, por lo menos 15 jóvenes, por debajo de los 30 años. 15 jóvenes que la mayoría no estaban estudiando, los trabajos que tenían eran trabajos, por ejemplo, de delivery, mecánico, y se fueron la mayoría. Están en Estados Unidos y lograron cruzar y allá están. Entonces, sería importante que el Estado pueda estudiar esa parte. Primero, ¿por qué nuestros jóvenes se están yendo? ¿Qué están viendo en Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Cuál es el impacto que eso va a tener en la fuerza laboral de la República Dominicana? Incluso lo que yo planteaba esta mañana. ¿Cuál es el impacto que va a tener en la reducción de la criminalidad y de la delincuencia? Yo creo que va a tener un impacto igual que el que tuvo a finales de 1970, 1980, principios de 1980, cuando Balaguer le abrió la puerta a los revolucionarios para que se fueran a Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos, aprovecharon esa oferta, y la mayoría se fue allá y encontraron un Nueva York. En su momento, la mayoría de ellos fueron a vender droga. No podemos decir lo contrario, la mayoría, no todos, se fueron a vender droga y vinieron de allá para acá con las famosas cadenas y los famosos Mercedes-Benz y ahí entonces la famosa historia aquella de los dominicanos, que funcionó. Ahora, no es intencional del gobierno dominicano, no sé por qué Estados Unidos lo está haciendo, dejando entrar a tanta gente, no sé cuál es la estrategia, sabrán sus razones. Es ocupar espacio en República Dominicana y seguir forzando a que nosotros carguemos con la migración haitiana como dominicana. ¿Qué va a provocar esa falta de fuerza laboral aquí en la República Dominicana? Que vamos a tener que utilizar los haitianos, vamos a tener que utilizar los haitianos porque los venezolanos vienen a hacer trabajo técnico, de televisión, básicamente, de ventas. El área de la comida. El área de la comida, ellos no vienen a trabajar en la agricultura, tenemos que entender eso porque son técnicos, vienen más avanzados, entonces están en el área de la televisión y ustedes lo pueden ver aquí, y los venezolanos casi están en área técnica, y entonces no tenemos una fuerza laboral joven que evidentemente toda esa falta que tenemos va a ser sustituida. ¿Por quiénes? Por los haitianos. Anoten eso. Quería establecer eso y de ahí, cuando ustedes ven en los barrios, yo creo que hasta en los que venden droga aquí, en los puntos de droga, creo que hasta ahí hay falta de personal. Falta de personal, porque yo conozco mucho que trabajaban en puntos de droga, que eso lo sabe todo el mundo, los únicos que supuestamente no lo saben, supuestamente la policía, pero todo el mundo sabe que es el que vende droga en el barrio. Y cruzaron el charco, como dicen, se fueron por México y allá están en Nueva York, y están en Nueva York, estamos aquí. Vean acá, y encontraron al individuo que se fue al monte, a la montaña escarpada de Quiqueya. ¿A cuál de ellos? A de San Cristóbal. Ah, no, 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 no lo han encontrado. Posiblemente la quemaste por ahí, ya también caminó. Que me dicen que era un tipo de Pablo Escobar. Sí, me imagino que debe estar camino a Estados Unidos, por ahí también. Ustedes ven lo que es dejar crecer un poder con dinero, droga. Qué bueno que lo haga, qué bueno que lo haga. ¿Saben por qué? Porque cuando el Estado, yo lo he hecho aquí muy bien de veces, cuando el Estado no le pone atención a sus ciudadanos, entonces ese Estado es sustituido. ¿Por quién? Por el que sea, por el narco, por el hacendado, por el que tenga las facilidades de resolver problemas. Porque yo te voy a decir la verdad, Francis. Yo tengo una hija, por ejemplo, que necesita una operación, y esa operación se lleva 300 mil pesos, y el gobierno ni el Estado me resuelve, y el que me resuelve es el narcotraficante. ¿A quién tú crees que yo le voy a respetar? ¿Al narcotraficante? Porque primero la vida, problema de él con sus delitos. Pero si me está resolviendo un problema, y esto parecería una contradicción. Pero, señores, es que no es fácil cuando usted se está tragando un cable, que tiene un hijo enfermo, que se le está muriendo por falta de una medicina, y el Estado no te responde, y entonces quien aparece es el tipo que vendió droga en Nueva York, por ejemplo, o el que vende droga en Nueva York. Mira, ahí está el dinero de la medicina. O mira, que tú no tienes para pagar la caja, el ataúd de un familiar fallecido, y viene esa persona y te lo da. Cuando es el Estado que tiene que responderte. Entonces, por eso es que el Estado tiene que estar vigilante y tiene control de su territorio. Pero proteger a la gente, que debe ser la base fundamental de un Estado que lo establece la Constitución. Entonces, la mayoría, la mayoría de los proyectos, por ejemplo, deportivos, ¿quiénes los financian? ¿A qué no le hacen una investigación? ¿El narcotráfico? Porque ¿quién es el que tiene el control de... Es más, la mayoría de torneos de baloncesto de la región lo financian los narcotraficantes. Y qué bueno que lo hagan. ¿Sabe por qué? Porque es el Estado que debería estar ahí, compitiendo. No, mira, aquí tú no me voy a entrar. ¿Cuánto que usted le va a dar? ¿100 mil pesos? No, eso lo voy a dar yo. Yo voy a dar el doble. Hasta que usted no me entre aquí y no me contamine. Y sí, Pedro, lo mandan de allá y financian. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que el Estado lo ha dejado solo a los ciudadanos? Entonces, el ciudadano se agarra, como dicen por ahí, que se está ahogando, se agarra hasta de una mata de javilla. Entonces, por eso es, señores, que nosotros tenemos que darle seguimiento. El Estado tiene que darle seguimiento, proteger a sus ciudadanos. Eso es lo más importante. Y concluyo, ¿verdad? Brevemente, cambiando de tema, con la parte política. Hemos visto una serie de encuestas que están saliendo aquí en la República Dominicana que dicen la verdad. Dicen que Luis Abinader está arriba, como en efecto lo está. Luis Abinader ha concitado, ¿verdad? Un interés en la población. Él se ha vendido como un presidente honesto, ¿verdad? Que el único honesto es él y todos sus funcionarios no lo son. Una vaina rarísima, pero así es la sociología. Así es el comportamiento social. El presidente, la gente lo ve como un presidente honesto, pero a sus funcionarios no. Cosa rarísima. Y no se le pega en ningún FAO, pero a esa es la realidad y hay que entenderla. Es un fenómeno. Es un fenómeno social. La gente lo ve a él como una figura. Y sí vemos que aparentemente, aparentemente, el presidente va a repetir. Hoy, repite. Si fueran hoy las elecciones, el presidente Luis Abinader repite. ¿Saben por qué? Porque los candidatos de la oposición representan penosamente más de lo mismo. El más fuerte de todos, que es Leónel Fernández, representa como que, ¿y qué va a ofrecer Leónel? Y mire, con un tipo brillante. Pero la gente, los votantes nuevos, quieren una voz de cambio. Una voz que le hable, que les represente un cambio estilo Bukele, en El Salvador. No sé si me doy a entender. Que vino con un discurso totalmente diferente. ¿Cómo se llama? Este de Argentina. De Miley. De Miley, en Argentina, que rompió con los estereotipos. Vino con un discurso duro, pero de cambio. Y eso le gusta a la gente. Lo mismo que sucedió con Hipólito Mejía, allá en el año 2000, que vino con un discurso totalmente diferente, y representaba un cambio. Lo mismo que hizo Luis Abinader. Entonces ahora, en la oposición, los representantes que están, parecen más de lo mismo. Porque uno representa el partido que salió, que lo sacaron a patadas, entonces no lo van a volver a subir ahora, cuatro años después. Y Leónel, que es el más fuerte de todos, representa como que más de lo mismo. Bien. Y no hay una opción que la gente pueda escoger. De manera que, aparentemente, Luis Abinader va a repetir en la presidencia, más muchos de los aspirantes al Congreso y la sindicatura no va a ser así. Bien. Gracias. Gracias.